Hay muchas personas que no tenemos dinero, no tenemos entrada. Somos personas que ya tenemos 50 años y no nos contratan. Y andamos buscando la forma de ganar dinero. Ya de 40 años en adelante no nos dan trabajo. ¿Qué quiere el presidente que nos robe? Que nos metemos a robar, que asaltemos, que matemos. El alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus dejó sin empleo a cientos de familias cuyos ingresos dependían de la venta de artículos y productos de segunda mano en el Chechén. También acusaron decenas de ambulantes a las puertas del Palacio Municipal de Carmen, quienes fueron citados para integrar documentación y promover su reubicación. Minutos antes de las 9 de la mañana, los vendedores, en su mayoría mujeres, se congregaron para hacer filas y uno a uno les permitieron el ingreso a las oficinas de la Coordinación de Regulación Comercial y Reglamentaria. Pero de nueva cuenta, el gobierno de Morena usó la policía municipal para intimidar a los comerciantes. Para los inconformes, el actuar del gobierno municipal es déspota y prepotente, además de que solo benefician a quienes tienen afinidad con algunos funcionarios de ese gobierno. No es justo que un gobierno vaya tú con tus documentos y te digan, no es válido, y que tú digas, oigan, búsqueme en el sistema y que te digan el de gobierno, es que no hay sistema. Entonces, como ciudadano, ¿qué nos respalda si llega a pasar algo peor? Lo peor es que mientras que se resuelve el tema, ya llevan dos días sin tener ingresos para sus familias. El secretario del Ayuntamiento, Luis César Marín Reyes, llegó a la Plaza Cívica 7 de agosto, donde dialogó con los ambulantes, y aunque se comprometió a ayudar a todos los que cumplan con la reglamentación municipal, no pudo decirles cuándo ni a dónde serán reubicados. Secretario, ¿cuánto tiempo va a durar el proyecto y cuál es la propuesta de que puedan reubicar a algunos de los comerciantes que cumplan con estos permisos? Pues en eso estamos, precisamente por eso estamos verificando, es una entrevista de manera directa y de uno en uno, para saber cuál es la necesidad y la situación que tienen y que están llevando a cabo, para identificar y brindar el apoyo necesario que se lleve, ¿no? Lamentablemente, hay gente que tiene muy buena voluntad y que realmente sí cumple y sí participa y sí apoya y suma, pero pues desafortunadamente hay gente que no cumple, que no participa, que no apoya, en lugar de sumarse a este proyecto, a esto que estamos haciendo de mejora para todos, lo que buscan es crear un disturbio, crear inconformidad o cuestiones que no van de la mano con lo que estamos proyectando, ¿no? Ahorita lo que se está haciendo es liberación del espacio, como bien decían, es un área verde, es un área de esparcimiento social público, es para todos, no solamente para un personal en específico, y sobre todo que vamos a hacer el mejoramiento de la calle, y es una calle que está muy deteriorada, está muy abandonada, y si hoy vamos a otorgar un beneficio para mayor número de ciudadanos, yo creo que es lo que tiene que prevalecer.